no sé si quieren usar otro equipo de sonido pero si quieren llevarse aquí está la consolita con una bocina pequeñita que tengo yo creo que es suficiente normalmente usamos el canal 1 y el canal 2 para los micrófonos que usan violeta y angie este yo le pongo las ganancias así a la mitad de la parte de arriba los agudos como están un poquito arriba igual que los graves y el balance en medio y ahí está marcado el volumen del micrófono 1 y el micrófono 2 y luego en el canal 3 en el mono pongo la guitarra directa aquí y más o menos en esta altura de volumen y el otro micrófono como ya no tengo entrada directa de micrófono uso este cable y lo meto aquí al plug del número 5 en mono y este va al micrófono y a este si le subo hasta el 10 porque este se oye menos y normalmente en este canal en el 5 uso este micrófono que es el pg 48 que se escucha un poquito menos los otros dos micrófonos escuchan mejor entonces normalmente agarro yo este micrófono el que es 5 el canal 5 y 6 que se oye un poquito menos este y me acerco un poquito más a la bocina no hay que moverle nada nada más hay que llevarse estos dos cables que son la salida de izquierda y derecha estos dos cables tienen la salida a un solo plug que es este y este va a la entrada del amplificador que es la entrada de cd entonces al amplificador ya no se le mueve nada nada más con este controlas el volumen de subida y de bajada normalmente yo lo pongo aquí en esa rayita el volumen y terminamos de cantar y le bajo si se satura un poquito pues le puedes bajar ahí cualquier cosita normalmente así es como lo uso